Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Hoy solamente voy a pedirles su ayuda. Me siento cansada. Resulta que ahora han sacado otra cosa. Primero sacaron supuestamente una fotografía desnuda. La desmentimos. Puse la fotografía donde salgo vestida. Bien, de ahí pusieron un video que decían que era yo. Sale una chava a espalda, una camisa azul. Lo encontramos en el 2012 en una página porno. Ahora, Dios mío, acaban de sacar una foto donde salió una chava acostada con un top rosado, que nunca me lo he visto, por cierto. Y sale con una persona de una relación sexual. Dicen que soy yo. Se nota que eso es un screenshot, o sea, que lo tomaron de un video. Y yo reto a las personas que lo tienen, supuestamente, a que suban el video. Que se mire bien la cara de la chava. Dicen que soy yo, que se parece a mí. ¿Está bien? Entonces los reto a que lo suban. Suban el video, o sea, subanlo completo. ¿Por qué le toman el screen y suban una foto? Donde la chava se mire de perfil y supuestamente se parece a mí. Suban el video completo. Es obvio que es de un video porno. O sea, se nota. He visto varios screens de ese tipo de videos pornográficos. Y son así. La imagen se mira borrosa. Si fuese una foto normal, no se vería de esa manera. Entonces, yo les vengo a pedir la ayuda a ustedes. Porque nunca me he dado por vestido, pero hoy sí siento que ya no puedo. Me ha costado tanto estar aquí. Como para que venga una persona. Y lo único que haga es meterse a una página porno. Tomar un screenshot de una chava que se parece a mí. Y subirlo. Y deshacer. Todo el esfuerzo. Todo lo que a mí me ha costado de estar aquí. Yo ya no puedo. Yo siento que ya no puedo porque sacan una cosa y sacan otra. Lo que me da cólera es que es mentira. Por lo menos fuera yo. Por lo menos fuera yo la de la foto. Por lo menos fuera yo la del video. Lo comprendo, pero no soy yo. Lo que más me duele. Personas que me conocen, personas cercanas a mí. Me estén preguntando que quién es el del video. Que quién lo subió. En serio que personas que me conocen me estén preguntando eso. Obviamente, todas las personas que creen que con yo la del video me voy a alejar de ellos. Porque no tengo ni un video así. Pero a ustedes lo que les quiero pedir el favor. Es que me ayuden a encontrar el video. El video es obvio que es de una página pornográfica. Entonces, yo les voy a... No sé si me quieren escribir por Instagram. Y yo les voy a mandar la fotografía. Que es del video. Yo sé que ustedes miran esas cosas. O no sé si conocen a alguien que me ha ido a preguntarle a sus amigos. Si alguna vez han visto ese video. O si lo podemos encontrar. O si ustedes... A alguna forma. Porque en el primer video con la chava de camisa azul. Ustedes me ayudaron a encontrarlo. Lo que estaba en el 2012 en una página pornográfica. Así les pido que me ayuden con este. Que me ayuden a encontrar el video. Donde se mire bien la chava que él es. Para ya desmentir eso. Y les juro que es la última vez. Y volvió a salir algo más. Que él salga. Y no me importa quién lo crea. Porque ya estoy harta. Ya estoy harta de tener que estar dando explicaciones. Voy a continuar. Porque aquí yo pago el dinero de esta franquicia. Con mis prestaciones de Televisión. Me vine con dinero prestado para acá. Con ropa prestada. Con mucho esfuerzo. Para dejarlo todo. No, no lo voy a dejar. El traje es típico. Me lo hicieron mis dos mejores amigos. Daniel. Daniel y Fernando. Lo hicimos una noche antes de venirme para El Salvador. Y no voy a dejar que nadie entró me tenga. En este sueño. Voy a seguir hasta el final. Pero si les sigo por favor que me ayuden a encontrar el video. Que me ayuden a ver quién es la chava. Y subirlo ya. De mentir eso ya. Ya estoy muere. Y no vuelvo a hacer nada. Me siento cansada.